Agachita 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Cerrate el coserado Tienes que dejar el coserado Un abrazo Un abrazo Un abrazo Si, mamá, me voy a cortar Si, mamá Que no maté el juego Que la quiero pillar arriba ¿Así? ¿No? Tienes que ir a poner encima de la pelota cuando quieres que te amanear. Te moviste para allá. A ver, porque hay la pelota. Hay que vaya para allá. Sí, eso es lo que está dando la pelota. No, yo no te quito. Uy, ganaste yo ya el otro. No, porque hay que ir a ponerle otra pelota. No, fuerza, fuerza. No te quito. 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 Baila. No te quito. más en medio 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 el codo está arriba no separe el codo del cuerpo el codo cerca